Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor Hoy les traigo un vídeo, va a ser como una carta guía, un consejo, pero bueno, voy a sacar las cartas Ojosen Con este fondo no quería dejar de filmar acá un poquito en Mar del Plata, así que ahora van a ver la lectura que voy a enfocar Acá tenemos las cartas, vamos a sacar unas cartitas Ojosen para hoy, consejo, vamos a ver, la carta, bueno, me sale la carta del ermitaño El arcano número 9 que representa el signo de Virgo, justamente hoy estoy hablando sobre este signo, así que se ve que hay un mensaje muy importante para vos Si tenés este signo como signo solar, luna, ascendente, Venus, alguna energía, la carta astral relacionada al ermitaño Acá en la carta de Ojosen es la carta de la soledad, se llama, y habla mucho sobre encontrar el camino propio La introspección Como esta persona quizás ahora tiene más sabiduría o encuentra luz en la oscuridad Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, esto es Supernova Tarot Mi nombre es Flor, hoy les traigo un video, va a ser como una carta ahí, un consejo, pero bueno, voy a sacar las cartas Ojosen Con este fondo no quería dejar de filmar acá un poquito en Mar del Plata, así que ahora van a ver la lectura que voy a enfocar Acá tenemos las cartas, vamos a sacar unas cartas Ojosen Para hoy, consejo Vamos a ver, la carta, bueno, me sale la carta del ermitaño El arcano número 9 que representa el signo de Virgo Justamente hoy estoy hablando sobre este signo, así que se ve que hay un mensaje muy importante para vos Si tenés este signo como signo solar, luna, ascendente, Venus, alguna energía, la carta astral relacionada al ermitaño Acá en la carta de Ojosen es la carta de la soledad, se llama Y habla mucho sobre encontrar el camino propio, la introspección Cómo esta persona quizás ahora tiene más sabiduría o encuentra luz en la oscuridad Para quien tenga que ir, este mensaje habla sobre eso, sobre caminos que se abren y luz sobre la oscuridad La carta de la celebración es una carta, el 3 de copas, que habla mucho sobre, bueno, claramente La celebración es el 3 de copas Habla sobre los sentimientos, las emociones Pero más que nada sobre emociones compartidas Quizás en familia, entre amigos Y situaciones que, bueno, claramente nos hacen sentir muy bien Donde se puede disfrutar Y claramente es algo muy positivo Donde se ve que, bueno, se abren caminos también en lo que es conocer gente nueva Y otro tipo de situaciones A ver, una cartita más y ya voy terminando Porque hace un frío, bárbaro Bueno, todo el arcano mayor del mundo Somos el mundo Es una carta hermosa De unidad De diversidad Donde habla sobre Bueno, es una conexión también universal De alma gemela Llama gemela Donde hay algo kármico, almático Y, bueno, claramente es una conexión muy fuerte Que se ve que Para esta persona también sos el centro de su vida ¿Sí? Y habla mucho sobre también nuevos horizontes Y situaciones que vas a crear También se ven todos los colores de los chakras Así que también vas a estar muy aliñada O aliñado con todo ese asunto de las energías ¿Sí? Así que, bueno, espero que les guste esta lectura Vamos a terminar mostrando el fondo De este lugar Que está buenísimo Muy flama Mar del Plata A esta hora está espectacular Así que espero que les guste Lo disfruten Si todavía no te suscribiste a mi canal Hacela ahora Activa la campanita Dame tu apoyo con ese like Y nos vemos muy prontito En otro video Hasta luego